Por esto es importante echar afuera tanto mezquino en el Poder Judicial, y es que ahora resulta le dan la razón a Denise Dresser, que se pasó de rosca con Andrea Chávez. Amigas y amigos, esta noticia le está dando la vuelta a las redes sociales, y es que esta es la razón por la que el presidente López Obrador ya propuso una reforma para cambiar por completo la impartición de justicia en México, echar abajo los lujos y los privilegios de los magistrados, de los ministros, y de los jueces que conforman el Poder Judicial, entre ellos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nos hemos dado cuenta cómo actúa de manera parcial, defendiendo los intereses de los poderosos y de los pianistas. Arrancamos esta información, amigas y amigos, y es que, pues, el Tribunal Electoral echa abajo la sanción en contra de Denise Dresser por violencia política de género en contra de Andrea Chávez. Esto, obviamente, ya se está volviendo viral en las redes sociales, y para esto nos remontamos hasta el 2023, donde Denise Dresser, en un panel, ahí en Latinus, este medio de comunicación chayotero, se atrevió a decir que de que Andrea Chávez era la novia de un machuchón de morena que estaba en la Secretaría de Gobernación. Así, amigas y amigos, esta señora pues se olvidó de su feminismo, se olvidó de que ha luchado por defender la participación política de las mujeres, y al final, actuó de manera violenta en contra de Andrea Chávez. Estoy dando mi punto de vista como periodista, y ahora veamos, pues, este video, el que causó esta sanción en contra de Denise Dresser. Veámoslo. Un tema de tener una novia en la campaña, o no sabemos si era novia o no. Pues ahí está, amigas y amigos, esto que dijo de Andrea Chávez, y en ese entonces, allá por el 2023, en agosto del mes del año pasado, Andrea Chávez compartió esto en redes sociales, tengo la misma edad de que Julia, la hija de Denise Dresser, quien ayer me acusó en televisión, de ser la novia de un aspirante presidencial. La misoginia y el odio envolvieron tanto a la señora Dresser, que ni siquiera pensó en su propia hija cuando estaba violentando a una joven. Espero recapacite. Obviamente, Andrea Chávez actuó de manera legal, y sancionaron a Denise Dresser por violencia política de género, y la iban a escribir en la lista de los violentadores, y con esto, pues, le iban a cerrar la posibilidad de ser candidata en un futuro, porque esa es la sanción que tienen todas las personas incluidas en esta lista. Y esa, al final, amigas y amigos, fue uno de los mensajes o de los golpeteos que se generaron en contra de Andrea Chávez. Denise Dresser se defendió diciendo que ella estaba actuando en su papel de periodista, que al final ella tiene que ser crítica ante los entes de la autoridad y también, pues, de los políticos, y es por esa razón, amigas y amigos, que ella impugnó esta resolución de sanción en su contra, y al final, amigas y amigos, pues, le dan la razón los del tribunal electoral. Lo que, ojo, amigas y amigos, también, pues, será un precedente importante, pero también nos damos cuenta de cómo actúa este tribunal electoral de manera parcial, mañosa, mezquina. Recordemos cómo sancionaron a la senadora Antares Vázquez, por llamar muñequita de Sololoy, a los prianistas, y que el uso de la palabra muñequita, pues, hablaba de el género femenino, y que por esa razón, pues, actuó y violentó los derechos de las opositoras que decidieron actuar, también, en consecuencia, en el tribunal electoral. Imagínense a tal grado, también, a Gerardo Fernández Noroña, que lo sancionaron, y le quisieron cerrar la puerta, inscribiéndolo en la lista de violentadores de género, por criticar a una diputada panista. Entonces, amigas y amigos, aplicando la misma tesis de estos magistrados del tribunal electoral, pues, ya cualquier persona puede criticar y hacer dichos fuertes en contra de las mujeres que participen en la política. Eso hay que analizarlo, porque esto, amigas y amigos, pues, dará muchísimo de qué hablar. Veamos qué fue lo que dijo el tribunal electoral. Votará a favor del proyecto que nos propone por dos razones. Una, no advierto la configuración de la violencia política de género en contra de la denunciada. Y segunda, es un tema de libertad de expresión y libertad de periodismo. La violencia política de género no puede ser un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo. La cautela y prudencia fueron parte de las y los jueces en sus decisiones. La visión amplia y contextual es su deber ante casos que involucran derechos humanos como una vida libre sin violencia, la no discriminación, la libertad de expresión y del periodismo. Así pues, para acreditar que existe violencia política de género contra una mujer, deben cumplirse elementos específicos. Mientras eso no suceda, toda expresión, manifestación o actuación deben evitar de ser sancionadas. Más aún si se trata, como en el caso, del ejercicio de libertad de expresión y del periodismo. Si bien el reconocimiento de la figura de violencia política de género debe ser inhibida, erradicada y buscar ser sancionada, utilizarla ante la justicia electoral para silenciar voces, incluidas aquellas que puedan ser molestas o incómodas, priva la libertad de expresión y el derecho a informar, sobre todo si tienen el fin de censurar información crítica de interés público. De ahí que entonces sean aceptables las críticas severas hacia personas electas por elección popular, porque al ser funcionarias públicas están sujetas a un mayor escrutinio público. Y en ese sentido, el periodismo tiene el deber de informar a la ciudadanía sobre su trabajo, por supuesto, siempre y cuando no alcance los estereotipos de género. No puede permitirse desde esta jurisdicción que el abuso de un instrumento diseñado para proteger a las mujeres sea mal usado para coartar la crítica legítima y severa a otras mujeres a través de la actividad periodística. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dice este magistrado. Y aquí la pregunta que también nos debemos de hacer es, ¿entonces por qué permitieron que las diputadas del PRI, que fueron señaladas en su momento en un programa el martes del jaguar de la gobernadora de Campeche, pues fueran acusados de violencia política de género? Periodistas que hablaron sobre lo que reveló en este caso la gobernadora de Campeche y que pues las prianistas, las que presuntamente fueron afectadas, pues denunciaron en este caso a todos los periodistas, youtubers, activistas que hablaron sobre su tema. Ahí sí se configura la violencia política de género, pero cuando se habla en el caso de Andrea Chávez de que es la novia de un precandidato, pues sí están ejerciendo la libertad de expresión, o en este caso, amigas y amigos, pues hay dos parámetros. Uno para todo aquel que esté en contra de los que se creían dueños de nuestro país y otro parámetro para los que apoyan a la cuarta transformación, que siempre van a ser sancionados de manera más severa, como ya lo estamos viendo, porque prácticamente pues le lavaron las manos a Denise Dresser, que también rompió el silencio en sus redes sociales y compartió lo siguiente, en un verdadero fallo histórico del tribunal electoral, determina de manera unánime que no cometí violencia política de género contra Andrea Chávez y revoca la sentencia de la sala regional. Hoy ganó la libertad de expresión y el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos públicos, como lo son el uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladar a familiares. Hoy ganan las mujeres que peleamos contra la verdadera violencia política de género y denunciamos su tribalización y uso político partidista. Ojalá lo determinado siente precedente para evitar el acoso judicial a periodistas a través del mal uso de la ley y las instituciones electorales. Va un reconocimiento a quienes me acompañaron y apoyaron en un tema que me inmolucra, pero me trasciende. Y volvemos a lo mismo. Entonces, amigas y amigos, ¿por qué sancionaron o por qué están llevando un juicio, un proceso por violencia política de género a los youtubers, a los periodistas que señalaron lo que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Eso es lo que en este caso ha denunciado una y otra vez el presidente López Obrador. La parcialidad de los jueces, de los magistrados y de los ministros que siguen protegiendo intereses facciosos. Ahora hay que pelear, amigas y amigos, para que se mida de misma forma estos actos y que en este caso los periodistas y también reporteros y youtubers que están siendo señalados por violencia política de género se protejan sus derechos y la libertad de expresión. Y a ver si estos mañosos mezquinos de la oposición siguen diciendo lo mismo. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.